¡Suscríbete! Monterrey 2013 ¡Sin más preámbulos, comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En especial, ¿qué grupos? La Leyenda, Los Primos, las bandas, La Arrolladora Igual, La Grupera y La Banda, La Arrolladora Me gusta un poco de Grupera, pero también me gusta el Pop y de banda sería La Arrolladora Estamos celebrando el 35 aniversario como facultad de esta institución de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo Orión Me refiero a la Facultad de Ciencias de la Comunicación Precisamente, un primero de diciembre de 1978 Nace esta institución, estando al frente el doctor Luis Eugenio Todd como rector Quiero señalar que el maestro Nextalí Garza Contreras es el director de la Facultad de Derecho Donde surge como colegio Pero como primer coordinador de esta facultad, ya lo hemos señalado, es el maestro Francisco Serra Muñoz Quiero también destacar que esta escuela siempre ha contado con una biblioteca, con unas magníficas instalaciones La primera ocasión que encontramos este recinto para que nuestros alumnos se alimenten Para acercarles a ellos los libros para elevar a nivel académico Es precisamente el 8 de junio de 1988 Cuando se coloca la primer placa con el nombre del maestro Alfredo Gracia Vicente A la biblioteca de nuestro centro educativo Posteriormente, es el 27 de mayo del 2010 Donde se traslada aquella biblioteca del edificio B A este recinto, a este magnífico recinto Que es inaugurado por el doctor Jesús Anza Rodríguez Y como director del centro educativo, el maestro Roberto Silva Corpus Importante para un centro educativo reconocer a sus escritores Desde que inicia la administración de la maestra Lucinda Sepúlveda García Nos hemos preocupado por dar a conocer a estos personajes Que son importantes para la vida cultural de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo Orión Para Nuevo Orión y para México Quiero señalar que en estas vitrinas exhiben los libros de los escritores Que son maestros en nuestro centro educativo Dos objetivos se cumplen en esta tarea tan importante En primer término, damos a conocer su obra Pero aprovechamos la oportunidad para que el autor se dirija a los estudiantes Les platique sobre las diferentes obras escritas Que aquí quiero señalar que todos estos libros sirven al apoyo del fortalecimiento De las diferentes unidades de aprendizaje Y el autor les platica el propósito de su obra Invitamos un amigo del escritor a un personaje que conozca su vida y obra Para que les hable a los alumnos de toda la trayectoria O de la trayectoria de estos escritores De esta manera tratamos de motivar Tratamos de que estos maestros Que son autores Algunos ya fallecidos Otros están con nosotros Que estos autores sirvan de modelo A las nuevas generaciones de maestros Y de esta manera ayudar A elevar el nivel académico De nuestro centro educativo Dentro de las instalaciones De esta gran biblioteca Se inició un cine club Desde la época del maestro Roberto Silva Corpus Este cine club Tiene como propósito fundamental Entregarle a los maestros Películas Y documentales Que les ayuden al fortalecimiento Al proceso de enseñanza-aprendizaje Quiero destacar Que todos los miércoles Todos los miércoles son de cine Todos los miércoles los alumnos y los maestros Acuden a esta biblioteca De una manera voluntaria Y además Estas películas Y estos documentales Se les presentan a los alumnos y maestros De manera gratuita Nos encontramos En una sala más De la biblioteca Con Alfredo Gracia Vicente Como ustedes podrán ver Se cuenta con lo más adelantado Me refiero A un pizarrón electrónico A las computadoras También con audio Y otros aspectos más Que consideren Lo más avanzado la tecnología Para ayudar a los investigadores Este recinto Normalmente lo utilizan Quienes se dedican a la investigación De esta manera Nuestra facultad Pone en manos De los maestros Y de los adultos De los maestros Y de los alumnos Lo más adelantado Desde el punto de vista tecnológico En lo que se refiere A esta materia Quiero destacar Que nuestra biblioteca Está conectada O está Trabaja de una manera conjunta Con todas las bibliotecas De la Universidad Autónoma De Nuevo León Quiere decir Que pertenecen A la red de bibliotecas De nuestra máxima Casa de estudios La biblioteca Se encuentra abierta De lunes a viernes De 8 a 20 horas Conoce este espacio académico Que la Facultad de Ciencias De la Comunicación Nos ofrece Visítanos En Amazon Y de las minillas Y de las minillas El 4 a 10 más De la Comunicación De la Comunicación Es una mejora Y de los alumnos De la Comunicación De la Comunicación De la Comunicación En nuevo En el sitio ¡Gracias!